Hoy para mi sorpresa pues se añadieron más mujeres a la clase, tanto que ya no ocupimos de donde estábamos en el espacio que nos dieron, tuvimos que irnos al patio, ¿verdad Carla? Nos echaron para afuera, y entonces decía otra señora, pues si no nos quieren aquí, nos vamos a mi casa. ¡Oh! Y dije, yo quiero conocer tu casa de ser grandota, se nos vas a tener a todos. Pero veo el respaldo de Dios y digo, wow, qué lindo, porque ya ellas mismas están ya defendiendo lo que es de ellas, lo que están recibiendo. Ya empezaron unas clases de inglés a un lado y dijeron, pues ni modo, nosotros estábamos ahí primero, y ahora se quitan. Pero calmadas, calmadas, digo, tranquilas, peleando no vamos a ganar nada, tranquilitas, vámonos para acá, ya para el otro martes ya nos van a dar un espacio más grande. Y ya de ahí, pues, ahora sí que Dios está añadiendo a la iglesia a los que andan a ser salvos. Porque ya solitas me dicen, ¿y usted qué está más de Dios que piensa de esto? ¿y usted qué está más cerca de Dios que piensa del otro? Y, híjole, pues qué rico, ¿verdad? Ya cuando le preguntan a uno lo hacen más fácil, porque ya les puede uno hablar y decirle la experiencia que uno tiene en Cristo. ¿Verdad? Así es fácil, cuando uno empieza, quiere uno empezar a decir, pues, muchas veces no van a recibir, porque consejo que no nos lo piden, consejo que no es bien recibido. ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad que sí? Entonces, como que ya me está costando la iglesia, pero estoy aprendiendo a no hablar tanto. Estoy aprendiendo porque uno como mujer se suelta un hable y hable y hable y hable y hable, y si no le preguntan qué le hace, yo hablo y yo opino y por si quiso saber. Uno dice todo, ¿verdad? Pero, pues, ya sabemos que consejo que no es pedido, pues, no es bien recibido. ¿Para qué hablamos de más? Mejor espérense a que nos pregunten y ahí sí, siéntate, porque tenemos mucho que hablar. ¿Verdad? Y les decía, vamos a orar para que el Señor nos ayude y nos hable. Amén. Bendito Dios, gracias porque guardaste nuestra salida, Señor, para llegar aquí a tu casa, para estar delante de tu presencia. Estamos aquí creyendo, Señor, que vamos a recibir una palabra tuya, que vamos a recibir más sabiduría, Señor, porque ya no queremos perecer. Porque si el pueblo perece es por falta de conocimiento, y aquí estamos, Señor, para tener más conocimiento tuyo, Señor. Abrimos nuestro corazón, ponemos nuestro entendimiento disponible para entender lo que tú quieres, hablarnos lo que tú quieres que hoy entendamos, Padre. Nos ponemos delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Sí, la primera que aquí va a aprender soy yo, porque déjeme decirle que, Pastor, antes de ponerme aquí delante de ustedes, estuve todo un día con ella recibiendo puras buenas noticias, puras buenas correcciones, ¿verdad? De que a veces uno se pone de valiente, Pastor, ¿qué debo de cambiar? Ay, ¿para qué pregunta uno? Pero qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Una de las cosas que ella me decía, la mayoría de ustedes saben que trabajé en un salón. Ese salón, pues, requiere mucho trabajo, como cualquier empresa, requiere mucho sacrificio. Alex me puede entender, Erika me puede entender, los que tienen su negocio y los que no están aquí. Nelson, que requiere mucho sacrificio. Y uno cuando está emocionado, uno dice, yo voy a poseer, yo voy a tener. Uno trabaja día y noche, a veces apenas y duerme. A mí se me olvidaba comer por atenderlos a todos, por tal de que no se fueran al salón de la esquina, que en cada esquina ya hay salones. Y descuide mucho en cuanto a mi persona. Descuide, también se los digo, y uno dijo, Pastor, ¿verdad? A ver quién se va a parar aquí al frente y decir, no nada más las cosas bonitas, sino los errores que hemos cometido. Por desobedecer lo que nos pasó. Yo les puedo comentar y sin vergüenza, no sin vergüenza, ¿verdad? Sino sin pena, les puedo compartir y estoy sumamente agradecida, muy, muy, muy sorprendida, que cuando yo pensé que Dios iba a desolucionar de mí, Dios me promovió. No, de verdad, de verdad. Hace tiempo, Pastor y el Obispo siempre me dijeron, Isabel, tú estás ungida, tú estás ungida. Y yo, créame que, pues, pues sí, pues, pero no entendía, no había captado yo qué quiere decir eso. Yo decía, pues, ok, y ya, y vas a predicar, y vas a hacer esto, y vas a hacer lo otro. Y Pastor me decía, te veo así, te veo así, te veo así. Pero yo no me miraba así. Yo no. No sé si a ustedes les pasa que le dicen, eres inteligente, tienes esta habilidad, tienes lo otro. Pero no nada más te lo dicen porque es un talento que tienes tú, sino es algo que Dios puso en ti. Pero no lo creemos. Imagínense yo que mucha gente me presume y me dice, tú que estuviste tan cerca de Pastor, cállese, ya después ahora ya ni me digan, hombre, que además vergüenza me daba. Porque entre uno más aprende, más se requiere que uno haga lo que ha aprendido, ¿no? ¿Y qué pasa cuando aprendes y dices, ay, pues me lo enseñó, pero yo no quiero eso. Me doy la vuelta y hago otra cosa. Bueno, ok, hágala lo que usted quiere. No ponemos atención a lo que, si creemos que Pastor Ana es nuestra Pastor y Dios habla a través de ella, no creemos en eso. Y aquí no les estoy echando en cara a nadie, estoy hablando de mí. Ok. Entonces yo los errores que yo cometí por meterme tanto y tanto y tanto, me enfoqué, se puede decir casi el 100% al trabajo, cuidar a mi niño, el tiempito libre que tenía. A la iglesia venía y llegué a darme cuenta que ese no era suficiente tiempo para pasar con Dios. Y fíjense, y eso que muchas iglesias nos critican que venimos martes, que venimos jueves y dos veces el domingo. Muchos nos dicen, ¿qué no tienes vida? ¿Sabes qué? Cuando he tratado un domingo, bueno, no lo he hecho, pero cuando otro día entre semana he tratado de irme para otro lado, ¿a dónde estoy? ¿No estoy a gusto? Yo no sé, ¿a ustedes les pasa eso? Así me voy a con mi familia a una fiesta, que tengo una familia súper grande, que ya me dicen la monja y que ya no me ven y que a lo mejor ya me fui con Cristo y hacen todas las burlas, ¿verdad? Pero les digo, no, estoy acá en Aurora, vengan a visitarme. Pero en mí, en lo personal, cometí, por decir, esos errores. Me alejé de pastor, me alejé de escuchar la voz de Dios, empecé a tomar decisiones que a mi criterio estaban bien, pero sin escuchar la voz de Dios. ¿No está mal echarle todas las ganas al negocio? Claro que no, pues es tuyo, tú tienes que velar por él. Lo que estuvo mal de mi parte es descuidar mi comunión con Dios, hacer sensible a su voz. Pastor me dio una instrucción, ella me dijo, si eso no va para arriba, pero es que nos pusimos de acuerdo. ¿Cuántos saben aquí que los acuerdos funcionan? Nos pusimos de acuerdo. Isabel, si Dios te quiere ahí, ahí le das para adelante y abres un montón de salones. Ok, pero si empieza a irse eso para abajo, Dios no te quiere ahí. Dios te puede querer en el ministerio. Pero yo decía, no, 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 yo quiero estar acá. ¿Verdad? No, yo no quiero estar ahí donde me controlen. Donde tenga que dar cuentas. Yo en mi trabajo, y eso es lo que voy a hacer. Era lo que llegué a pensar. Que al cabo yo estoy bien, pues Dios me va a prosperar, Dios me va a ayudar. Y les dije en estos días que el versículo es lo que dice que Dios nos ha salvado para que ya no vivamos para nosotros. Ah, cómo me tocaban la puerta y yo me hacía la loca, yo lo quería voltear y yo decía, no, yo quiero vivir de la manera en que yo pienso que está bien. Pero yo me había olvidado de una instrucción. Dios nos habla a través de nuestros pastores. ¿Verdad? Dios nos habla a través de ellos. Entonces yo pues me creí muy inteligente, más inteligente que Dios. Y yo dije, no, así que siga, y así que siga, y así que siga. Cuando me di cuenta, las cosas en el negocio empezaron a irse para abajo, para abajo y para abajo. Dios nunca me dejó. No les estoy diciendo que me veía la quiebra, no. Dios nunca me dejó. Siempre tuve, a veces una vez o dos pagué algunos pagos tardes, pero siempre cumplí. Siempre cumplí. Y aquí le digo, no es Dios, fui yo. Después, aquellas que, que pastor, y me da duro, y tiene razón, me dice, mira, yo no le llamo a nadie, pero a ti sí te llamo. ¿Y cómo estás? ¿Y cómo te va? Y yo ahí, pues bien, pastor, bien, ¿por qué? Hago la cara de sorprendida, ¿verdad? No, bien. Ok. Entonces ya empezamos a hablar. Digo, pastor, fíjese que ya hay meses que ya están así, así, así. Y yo me había olvidado que ella y yo habíamos hecho un acuerdo. Que ella me dijo, si para tantos meses no vemos el resultado de finanzas que queremos, Dios está hablando, hay que ser sensible. Pero a veces pensamos que pastor vive en una nube, que Dios le habla de qué manera, y que, pues, no es cierto, a mí no. O sea, yo para mí, pues, ok. Pero no hacemos caso, no hacemos nada. Bueno, ya después les digo que en el mes de agosto, el Señor empezó a hablarme fuertemente, fuerte a mí. Y Él nos va a hablar de acuerdo a cómo nosotros sabemos escucharle. En cuanto a eso, nosotros sabemos escucharle. Para abril, ella me dijo, Isabel, vas a empezar a dar enseñanzas, y ya es hora, ya es hora de que te levantes. Ya el Señor te ha dado tanto, ya tienes que empezar a hablar. Y la bajestima de uno que dice, yo, que me digan a mí. No, pastor, que le digan a usted, usted habla más padre. Usted habla y nos despiertan, que nos habla fuerte, pero es lo que nos gusta, ¿verdad? Porque nos despierta. Y uno dice, yo, no, yo no hablo tan bien como usted. Hazme, mire, me dice, no pones atención a lo que te digo, ¿verdad? De que es tan sungida. Y Dios va a usar tu boca. Tú nada más ábrela y Dios la va a llenar. Pero uno rápido mira en sus limitaciones. No sé ni hablar, Señor. Leer, hay más o menos, tengo que agarrar un hábito, a ver de dónde, empezar a leer. Porque me cuesta. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? Bueno, bueno. Pero voy a mejorarlas, prometo. Por ustedes lo voy a hacer. Y empieza uno a poner sus limitaciones. ¿Y a quién se las pone uno? A Dios. A Dios que le dijo a Moisés, vas a ir y vas a hablar. Y Moisés era tartamudo, ahí se puso, yo creo que está mudo. Yo, 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 no voy, Señor, no cuentes conmigo. Pero el Señor estaba pidiendo permiso. Y a veces nosotros creemos que Dios nos pide permiso. ¿Sí o no? Nos damos ese lujo de que Dios nos dice algo y decimos, no, ahorita no, espérate. Ay, pero, ¿verdad que conocemos la historia de Jonás? No es de que quieres o no quieres. Vas a ir. Pues déjenme decirle a la iglesia que ya casi yo me sentí como Jonás. En el mes de agosto me animé a ver una película de esclavos. Y Dios mío, ahí, yo no sé a cuántos de ustedes Dios les ha hablado gritándoles, casi les jala los pelos. Pero con amor, no, no se asuste, no se asuste. No crea que baja y lo desmecha. No, 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 no. O sea, cuando Dios a veces te habla, te habla de una manera que te estremece y lloras. Y dices, Dios mío, eres tú. Ahora sí sé que eres tú. Ahora sí te hago caso. Ahora sí lo que quieras. En esta película que vi, eran esclavos. Yo ignoraba la historia de los esclavos, cómo habían vivido, cómo los amos se divertían con ellos. Yo no sabía. Yo cuando vi esta película, yo pensé que era nada más una película. Cuando, con quien la vi, me dijo, esa era la vida de los esclavos. Ay, Dios mío. Después hablé con Pastora, lloré y lloré. Le digo, Pastor, duré una semana que no puedo dormir. Y después fue que me dio mi buena regañada, ¿verdad? Dice, ¿cómo se te ocurre entonces desobedecer al Espíritu Santo? Y todavía digo yo, ¿a poco era el Espíritu Santo? Sí. Sí. Eran, les voy a contar nada más estos dos episodios que miré y en el cual Dios me habló. Y nada más se los quiero compartir para que vean lo que puede pasar cuando uno desobedece la voz de Dios a través de nuestra pastor. Y no nada más porque ella no está aquí y echarle flores y todo. No. Nada más quería empezar contándoles esto. En esta película eran dos morenos, súper fuertes, musculosos, eran amigos. Pero el amo le encantaba ver que pelearan y hasta que se mataran. Hasta que se mataran. Entonces, yo discúlpeme, pero yo no puedo ver violencia. Yo me ando desmayando. Yo se me baja la presión. He buscado oración. Permiso el pastor que no, que lo que pasa es que soy muy noble. Pero es que yo no soporto. No soporto. Apenas oigo dos personas discutiendo y eso me baja la presión. Ya ando queriendo vomitar, ya ando queriéndome meter. Cálmense. Ya se ve. Hay violencia peor. Ya. Parece que a la que golpearon fue a mí. Allá. Azoto. Me tiro. Ya. Tienen que darme. De veras. Es una cosa exagerada. Entonces, cuando estaba viendo la película, no, yo me tapé. Dije, díganme cuando ya pase esas escenas sangrientas. No aguanto. Ok. Se estaban matando. Ok. Y yo con mi corazón que se me salía, tratando de estar yo bien, bien tranquila. Tratando de estar bien, porque si no me iba a ir al baño a vomitar. Porque me da mucho asco, asco la violencia, media asco. Bueno. Esta otra escena es la que sí me derrumbó. Y ahí casi, casi, pastor, en este mes, ella estaba en Dallas. Ya me urgía llegar a Dallas. Me urgía decirle, pastor, me salgo del salón. Ya no puedo. Me salgo. Tengo que ir y hablar lo que usted me ha dicho. Y Dallas me miró. ¿Qué? Sí, pastor, no me diga que no, no me diga que no. Me diga que no, no le hace. Yo me voy a salir. Ándale, pues, ve, pues, y pon tu renuncia. Y ya la llevó Estelita al aeropuerto. Pero ya con eso sentí una calma, una paz. Pero ya era Dios empujándome. Ya no crea que yo saltaba por estar aquí. No. Ya era Dios. Me dice, o vas, o vas. Pero fíjense, después ya en otra escena, este moreno mató a su amigo. Porque se peleaban a golpes hasta matarse. Y el americano, pues, el amo, disfrutaba ver eso. Así se divertía. Y yo lloré, lloré, lloré. Entonces, en la segunda escena, este moreno se escapó. Y tenían, pues, en la película, perros, eran dos o tres grandotes, hambrientos. Para cuando un esclavo se escapara, se lo devoraran. Entonces le llaman al amo, ¿no? Y le dicen, amo, este campeón que ya mató a cinco. Se quiso escapar, ¿cómo ves? Y el moreno arriba, trepado del árbol, ¿no? Pero háganme cuenta un hombrote de esos, Dios mío, gorilotas así, ¿no? Quincón. Pero con una voz de un niño. Ahí es cuando yo me quebrante, dije, ay, Dios mío, no puede ser. ¿Cómo ese hombre tan grandote tiene esa voz tan indefenso? Imagínense, era esclavo. Analfabeto. No sabía hablar. No conoce sus derechos. Abusaban de él. Entonces, aunque tiene un aspecto inmenso, era una persona, se puede decir, indefensa. Hacían lo que querían con él. Entonces el americano le pregunta, ¿y tú? ¿Por qué te escapas? Y el otro responde como, niño, un niño. Es que ya no quiero pelear. Es que ya no quiero matar a mis amigos. Ay, Dios mío. Esa voz me quebrantó. Y Dios diciéndome, así está mi pueblo. El diablo los tiene bien esclavos, hiriéndose unos a otros, matándose. Muchos están lastimados y no saben qué hacer, no saben a dónde ir. Tienen aspecto de gorilas, de grandes, pero por dentro están hechos pedazos. El amo le dice, no te preocupes, le miente. No te preocupes, es la última vez. Tú eres mi campeón. ¿Pero a poco no te gusta ser campeón? ¿A poco no te gusta ser el mejor? Y el otro decía, pero es que son mis amigos con los que crecí. Esclavos, pues. Todos ahí hermanos, amigos. Y el otro le dice, ya hombre, no te preocupes, bájate. No te va a pasar nada. En lo que da unos pasos, les ciñe el ojo a los que tienen los perros. Y les dice, suéltelos. ¿Qué cree que le hicieron al morenazo ese gorila entre los perros que estaban hambrientos? Lo despedazaron. Lo mataron. Y bueno, la película la hicieron buenísima. Qué bárbaros, ¿no? Pero imagínense, yo estaba con el corazón que se me salía. Porque escuchaba los huesos, cómo se le deshacían para allá. Cómo le destrozaban las entrañas. Cómo las quejadas se deshacían. Y lo engañó. Y me venían esos versículos, pero así me retumbaba en mi mente. Que decían, que el enemigo viene y nos incita a pecar. Y después viene y nos dice, ¿y a poco tú te crees hijo de Dios? ¿Y a poco tú te crees digno? Y a poco con todo lo terrible que has hecho, ¿a poco Dios crees que te va a perdonar? Cuando Dios dice, ¡claro! Pero la gente allá afuera no sabe que ya tiene paz con Dios. La gente allá afuera no sabe que ya se pagó un precio por ellos. Y que el que está lastimado, que el que está herido, el que está hecho a pedazos, hay alguien que le está esperando para sanarle. No tiene que vivir así. Entonces, bueno iglesia, yo viendo esas escenas, yo llora, que llora y que llora. Y las personas que estaban conmigo, estas tan locas. ¡Ay! ¿Quieres agua? ¿Quieres aire? Y no me entendían, no me entendían. Porque por más que yo les quería explicar, no me entendían. Y así nos puede pasar. Cuando Dios nos habla tan directo, la gente alrededor no nos va a entender. Pero nosotros y Dios vamos a saber. Tú y Dios vas a saber cuando nos hable. Entonces pues me pongo de valiente, le digo, Pastor, ahora sí dígame qué hago. Ahora sí voy a hacer lo que usted dice que ve en mí. Yo no lo miraba y le dije, no importa que yo no lo vea. Con que usted lo vea, usted dígame qué hago. Y ya. Por eso empecé a dar esas clases en la escuela. Porque cada vez que las veo, veo personas heridas. Pero ya cuando yo sé que lo que, la palabra que Dios va a poner en mi boca, lo que he aprendido de Pastor Ana, esas mujeres van a ser sanas. Y que cuando van, sí, cada vez que se termina una clase, terminan llorando y me cuentan y me dicen. ¿Y cómo cree que yo me siento? Súper feliz. Satisfecha que digo, wow, señor, estás haciendo la obra. Estoy contenta. De ver que Dios se está respaldando. Pero aquí mi punto es, que les quiero decir, que muchas veces Pastor nos dice, tú tienes esto, tú tienes lo otro. Y nosotros decimos, no, yo espero que Dios me lo diga a mí. En lugar de obedecer, ya. Yo sí me he preguntado, si yo hubiera hecho caso antes, en lugar de haber tomado otras decisiones, donde estuviera ahorita. Pero bueno, ya, ya pasó. Lo importante, ¿sabe qué? Que Dios es un Dios de oportunidades. Yo ya me sentía casi como Jonás. Dije, Dios mío, si no voy pronto, ¿qué va a pasar? ¿Me van a echar al pez? ¿Me van a echar al pez? Por eso cuando yo decía, no, yo no quiero saber lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Que se metió, lo metieron al pez tres días. Yo decía, no, yo no quiero saber qué es eso. Por eso cuando llegué a Dallas, apenas la saludé, Pastor, no me diga que no, no me diga que no. Ya tomé una decisión. ¿Qué pasó? Ya que le cuento, se quedó, ¿ah? Sí, se sorprendió. Pero iglesia, pues, quería contarles eso. No me da pena. Pero ¿por qué? Porque yo nada más le dije a Pastor, Pastor, quiero hacer lo que usted me diga, y ahorita me dice que ya quiere que esté con ella, voy a estar con ella, voy a estar ayudándola en lo que le sirve. No le hace que me digan que soy la chichincle, no le hace que me digan que soy la de los mandados. No le hace. No me importa. Porque para mí eso es que Dios me promovió, me puso donde quiere que esté. Porque voy a aprender. Imagínense, me van a quitar lo, bueno, lo voy a decir brusco, ¿verdad? Lo bruto, me van a quitar lo ignorante. Voy a aprender, voy a juntarme con alguien sabia. Y eso me emociona. Porque Dios siempre quiso que yo estuviera ahí. Pero pues yo andaba por otras cosas, ¿verdad? Y lo cual está bien. Dios así es. Dios nos deja que nos vayamos y hacer lo que querramos, pero ya cuando nos cansemos, vamos a decir, ok, Señor, ahora sí, aquí estoy. ¿Qué quieres hacer? Espero este testimonio les haya servido de algo. Yo me siento muy contenta. Nada más, el pastor me llama el otro día, me dice, el doctor Maymurdo quiere que te contrate. Le digo, a mí sí ni me conoce. Sí, sí. Nos habló de ti, nos describió a una persona que quiere que esté con nosotros y pues esa persona eres tú. Ay, no. Dice el pastor, ¿y no dices nada? No, pastor, no más que no lo merezco. Dice, no, no, ya déjate de eso. Ya. Eres la persona calificada, es la que va a estar conmigo, es la que me va a ayudar. Y, ah, wow, digo, ¿y qué va a decir la gente? Pero, ¿sabe qué? No me importa. Porque no quiero que Dios otra vez me grite y me diga hasta cuándo vas a hablar. Hasta cuándo vas a decir mi palabra para que la gente sea sana. Hay gente allá afuera. Hay mujeres, hombres, que les hace falta tanto lo que tú tienes. Lo que tú tienes. Y nosotros pensamos, sí, pues, sí, mi familia es sana, es salva, vamos a la iglesia, tenemos un evangelio de mucha riqueza, y lo abrazamos y nos lo quedamos. Allá afuera la gente le hace falta. A la gente le hace falta. Hoy fui a ver a la psicóloga de Daniel, mi hijo, y me dice, ¿y tú por qué te ves tan bien? Bueno, aproveché, ¿verdad? Porque pues tengo que, cuando me presento delante de ustedes, tengo que arreglarme. Pues, ni modo. Ni modo que no. No, pues, óigame, ustedes lo merecen, ustedes son la realeza, tengo que arreglarme, tengo que peinarme y poner mis mejores trapitos, ¿verdad? Que me hizo la hermana Maris. Para que sepan. Entonces, la psicóloga le empezó a decir, es que estoy dando clases en una escuela. Se emocionó. Pues no me sentó y me dice, a ver, ¿cómo da las clases? Empecé a darle una clase a ella. A la psicóloga. Empezó a contarme su vida y yo me quedé como que, ¿quién no me citó aquí para hablar de mi hijo? No, empezó a preguntarme, ¿qué es lo que enseñas? Entonces, me dijo pastor que mirara mucho sus, las conferencias, para saber cómo hablar la gente de afuera. Entonces, así le empecé a hablar. Es que lo que oímos nos afecta y si nos vamos a nuestra, y empecé a hablar de no, y me dice, ¿nunca la he visto así? ¡Wow! ¡Qué alegría! Dije yo, ¡Wow! No tiene duda que la palabra dice que Dios escogió a lo vil del mundo para avergonzar al que se cree sabio. Imagínense, ella es psicóloga. ¿Cuántos años fue a la universidad? Yo nada más he pasado por ahí, ¿no fui, verdad? Nada más he pasado por ahí, no he entrado, pero no he tenido el privilegio de estudiar. Pero imagínense, yo dije, ¡Oh my God! ¿Cómo que esa señora quiere que la enseñe? Ahí me senté y le estuve dando una clase de unos 15 a 20 minutos y me empezó a contar su vida y por qué se sentía así y le empecé a decir el por qué. Entonces, yo quedo, ¡Wow! ¿Y tú crees que puedas enseñar eso aquí? ¡Ay! Le dije, ¡Sí, averigua! Pues ya va a averiguar. Yo dije, ¡Ay, no puede ser! No, a veces digo, ¡Ay! No, no son los trapitos, ¿verdad? ¿Verdad? No, no son los trapitos. No, estoy bromeándoles. No, no son los trapitos. Es la unción que traemos. Es el conocimiento que tenemos de Dios. Pero nos da miedo hablar. Que nos pico el English, que qué va a decir. Y le digo a la psicóloga de mi hijo, pues, ella preguntándome a mí que por qué se siente así, que los hijos ya se van. Y le digo, ¡Ay, mi vida! Ok, le digo, tú dime cuándo quieres que venga. Pues ya quiere que vaya la otra semana. Pues tengo que hablar con pastor. Porque pues ya va a estar trabajando con pastor, a ver qué día, qué chanza. Entonces estaba pensando, ¡Wow! De las iglesias sacaron al Señor, ¿verdad? Perdón, de las escuelas sacaron al Señor. ¡Ay! ¿Y qué tal si otra vez entramos? ¿Otra vez entramos y enseñando a las maestras? A las maestras, a las mamás. Y empecé a soñar. Dije, ¡Ah! Esto se refiere entonces, que Dios nos va a dar mucho más de lo que imaginemos, pensemos y entendamos. Ellas solitas están preguntando, pues yo me meto, yo con gusto, entro a la escuela. Entonces ya empecé a decir, ¡Ah! Todas las escuelas de Aurora, ¡Vamos! Enseñales, ¿verdad, Carla? ¡Vamos! Ahí anda Carla ayudándome con los chiquitos. Y Yuri. Entonces, iglesia, empecé diciéndoles esto porque en mi opinión, en mi opinión, y discúlpenme, ustedes saben que yo hablo hasta por los codos, pero ya tengo que aprender a hablar y mantener mi lugar en cuanto a ¿a quiénes somos en Cristo? Bromeamos y está bien reírnos, está bien, pero ¿sabe qué? Tenemos que tener cuidado en cuanto nos reímos y hacemos bromas porque podemos estar lastimando a alguien, porque en lugar de broma es burla. Entonces, hay que tener cuidado en esas cositas. Entonces, me puse a leer uno de los libros de pastor, no sé cuántos los han leído, Relaciones Divinas. Entonces, empecé con las mujeres hoy, ¿verdad? Y les dije, a ver, relaciones sanas, ¿quién tiene relaciones sanas? Y empezaron a apuntar, ahí me emocionan, me encanta que se ponen a apuntar, absorben todo como esponjitas. Y empezamos a hablar lo que es una relación sana, que es una relación, bueno, empecé a decirles, ¿verdad? En cuanto al libro, dice, tu éxito depende de tus relaciones. ¿Se acuerdan que el pastor tanto nos lo ha enseñado? Pero, bueno, yo les voy a sugerir y tome el consejo de quien quiera. Escuchamos y perfecto. Pero ¿sabe qué? Cuando lo lee, se le queda bien marcado. Eso está pasando en mí. Cuando lo leo, lo entiendo mucho más. Hasta puedo meditar más. Y ya empiezo yo a pensar, ¿qué relación que tengo es bendición? ¿Qué relación que tengo me quita el tiempo? Por ejemplo, en este libro, Pastor Ana explica cuatro tipos de relaciones. Se las voy a decir así. Miren, hay los que suman los que restan, los que multiplican y los que dividen. Ahora, los que suman. Fíjese, fíjese de todas las amistades que tengamos o relaciones. Y no digo amistades, no, no, disculpen por esa palabra, porque muchas veces decimos, ella es mi amiga y nada más me acompaña a dejar al niño a la escuela, hombre, ni la conozco, no sé nada de ella, no es mi amiga, es una conocida. Es una relación, pero no es mi amiga, ¿verdad? Pero entonces tenemos un montón de relaciones, lo cual no está mal nada más que saber con quién relacionarnos, con quién sí podemos hablar de ciertas cosas, con quién no. Entonces, las personas que nos suman son estas, las que te hacen sentir mejor, te animan, son tus porristas y celebran tus éxitos. Son aquellas que le dices, manita, fíjate que empecé a ir a la zumba, qué bueno, qué padre, oye, ¿y cómo te va? No, pues muy bien, qué bueno, te felicito, sigue yendo. Oye, empecé a ir a clases de inglés, ¿o qué crees? Ya empecé a trabajar, hace años no trabajaba, ¿y cómo te sientes bien padre? Porque ya no estoy en la casa, ya se me va el estrés y ya tengo algo que hacer, ya me siento realizada, ya siento que ya estoy viva. Así me pasó a mí. Yo en un tiempo no trabajé para nada, me deprimí, era la fodonga número uno de la iglesia, ¿verdad? Sí, andaba mi colita hasta que el pastor me dijo, no te quiero ver con esa cola. Bueno, ya por eso, ya ni modo, me toca peinarme, ¿verdad? Porque uno se acomoda así, así. Si se fija donde ella no se maquilla el otro día, ay, ¿para qué? Pierde el tiempo, me gasto dinero con el maquillaje. Bueno, comentarios que he escuchado. Así puede ser, se acomoda uno rápido a todas esas cositas, ¿verdad? Entonces las personas que nos suman son las que se alegran con nuestros logros y te animan. ¿Cuántas de esas tienes? Ni las cuentes. Yo con la mano ni las puedo contar, fíjense. No tengo muchas. ¿No? No tengo tantas. Conocidas un montón. A todo el mundo saluda, a todo el mundo conozco, a todo el mundo le sonrío y de todas las caras me acuerdo. Pero yo sé que no todas van a celebrar lo que yo celebro. Porque sabe también que ya cuando nos empezamos a conocer más, a conocer más y empieza la gente a conocer nuestras debilidades, ya no les caemos tan bien. Ya no nos quieren igual. ¿Cuántas veces el pastor nos ha dicho, conózcame, es cierto que me va a querer. Es que es cierto. Ya cuando conocemos nuestras debilidades y ya no todo el mundo ya nos aprecia igual, nos quiere igual. Pero por eso, si tenemos personas que se alegran con nuestros logros y nos animan, son nuestras porristas, cuide esas relaciones. Cuídelas. A veces queremos que sean los de la casa y los de la casa pues son los últimos que nos echan poras, al contrario. ¿Para qué vas allá? ¿Para qué vas a hacer ejercicio? Hombre, así estás igual. ¿Para qué? Si cuando llegas te comes una hamburguesa, una hamburguesa, no hombre, no es cierto, puro cuento. En lugar de animarte. Que vas a, quieres ir a la universidad, ¿para qué? Si ya no se te pega nada. Ni inglés sabes. No, ya con eso ya te, en lugar de animarte ya te poncho. ¿Verdad? Así es, así tenemos amistades. Que quién sabe por qué somos el ser humano así, que apenas nos pasa algo y le llamamos a nuestro mejor amigo, a nuestro mejor amigo, ¿qué crees? Esto y esto y esto. ¿Y qué queremos? Que se alegre, ¿verdad? Pero qué feo cuando te dice, ay, otra vez. Ay, mejor ni le hubiera hablado. Ya mejor se quedan así. ¿Verdad? Fíjese. Entonces, los que restan, pues en todo lo contrario, son todo lo contrario. Son los que apenas te compraste algo y la envidia sale por flote, ¿verdad? Ay, tú tan gastalona. Ay, tú, nada más de presumida, que cada fin de semana quieres andar estrenando. O sea, personas que en lugar de, te digo, de felicitarte, de ser tu apoyo, todo lo contrario. Todo lo contrario. Dice el pastor, ya hace años, no, no pasa eso, ¿no? Pero me acuerdo antes que uno tenía amigas, se la pasaba uno por teléfono horas y horas. Y hay veces, decías tú, bueno, ¿y qué provecho es esto? Pues nada, nomás la oreja bien caliente. Nada. Y toda desgastada. Y luego dices, oye, pero si estaba bien, ¿y ahora por qué me siento toda desanimada? Ya estoy, ya me quiero, mejor ir a dormir. Porque esa gente te absorbe, te absorbe tu energía, te absorbe todo lo, todo lo bueno que tú tienes, todo lo que tú quieres hacer, todos tus motivos, tus propósitos. Te los tira al suelo, ya te dice todo lo malo. Tú dijiste algo bueno y él ya te dijo tres, cuatro cosas malas. No va a pasar, no se puede, porque eres hispano, porque no hablas bien inglés, ni te van a entender, ¿para qué quieres ir a trabajar con americanos? Y ya se te olvida que tú eres la sal de la tierra, que donde tú vayas eres necesaria, que donde tú vayas lo que pisa la planta de tu pie es tuyo, que donde pongas tu mano Dios va a enviar bendición. Entonces, nos limitamos y dejamos que la gente nos limite. Entonces, esas personas en lugar de que subamos nos restan, nos quitan. O imagínate pues, empiezas a venir a la iglesia, ¿verdad? ¿Y quiénes son los que te atacan? Los más cercanos, amistades, la familia. Ya vas a ir, ya te vas a hacer una aleluya y que vas a ir a que te laven el cerebro. Ya te vas a meter ahí a esa secta, ya no vas a hacer nada, ya van a tomar el control de tu cabeza, ya no vas a hacer nada. Ya no vas a ir a las fiestas, ya no nos vas a acompañar a los bailes. Te quieren reprimir. ¿No? Y ya estás tú, ay, será que los voy a extrañar cuando anden allá. Siempre van a haber esas personas con esas voces. Ahora, ¿quiénes son los que te multiplican? Ay, ay, ay. ¿Sabe que de esos hay muy pocos y cuando los encontramos nos ofendemos? Ah, espera, espera, deja, toma, miren, yo le abrí mi corazón a Pastor y yo le dije, yo quiero vivir cómoda, Pastor. Yo no quería que estuviera corrige, corrige, corrige. Y Pastor en esos momentos de amistad que me dice, ¿tú crees que a mí me encanta la corrección? ¿Sí crees que me da miedo ahora que voy con el doctor May Murdoch? que hace años que no está ella ante un mentor, por ejemplo, bueno, y me refiero como Obispo Saúl, ahora doctor May Murdoch. No sé cuántos de aquí escucharon la charla de sabiduría del jueves, creo que fue en inglés, la de inglés. Ahí Pastor habló de una manera que yo hubiera querido que todos ustedes no hubieran escuchado. Ay, digo, ¿cómo la pongo ahorita o póngala y la traducen? Pastor decía, lo más incómodo es estar delante de la grandeza. ¿Por qué? Porque toda tu ignorancia es expuesta. Toda tu ignorancia es expuesta, ¿verdad, Erika? Y temblamos. Entonces, ella decía, entonces, créanme que yo cuando estoy delante del doctor May Murdoch, tiemblo. Porque dice que el otro día el doctor le preguntó, oye, ¿y quién es la persona que te traduce? Y ella le empezó a dar todo un rollo. Y el doctor le dice así centrada, te pregunté quién te traduce los libros, no toda tu historia de Colorado. Dice que sintió chiquita, chiquita, ignorante. Entonces, dice ella, imagínese, me decía a mí después cuando estábamos solas, imagínate, eso me pasa a mí, yo te entiendo, dice. Y me pasa a veces que cada vez soy más bruta no es eso, no es que somos más ignorantes, sino que es más expuesta nuestra ignorancia. ¿Pero para qué? Para impartirnos sabiduría. Pero si nos ofendemos, damos la vuelta y, pues, ¿qué se cree? A mí no me habla así. Háblenle a los demás a chichincles, a mí no me habla así. Y se aparta uno. ¿No? Entonces, la tercera persona de estas relaciones divinas es la que te multiplica. Es la que se enfoca en tus debilidades, en tus debilidades, para ayudarte en ellas y hacerte fuerte. Ese es un mentor. Ese es pastorana para nosotros. Pero muchos todavía somos bien ofendidos y no se nos quita. Y yo tengo que trabajar en eso, pero fuerte. Y ella me alentó. Ella me alentó. Me dice, ¿cómo crees que me sentí yo delante del doctor May Murock? Soy una bruta. Digo, ay, pastor, entonces yo soy una brutita. Sí, pero ¿sabe qué? Es bonito reconocerlo. Pero eso es un mentor. Esa es una persona que te multiplica. Te va a dar más de lo que tú eres. Cuando ya no recibimos corrección, ahí empieza la ignorancia. Porque ya hay que corregir, ya hay que mejorar. Nada. Es como un diamante. Está en bruto. Le quitas más o menos la tierra y ya medio, se ve que medio brilla. Hay unas cositas que brillan. Pero si ya dice, no, así déjame, ya, ya. Duele mucho estar en el fuego. Así déjame, así, con que se vea un poquito de que soy diamante, aunque sea que tengan el lujo de ver que tengo la forma de diamante. Pero no me des tanto brillo porque me va a doler. Bueno, el diamante va a estar, pero no va a valer lo que vale verdaderamente, porque no está bien pulido. Eso somos nosotros. Pero esa es la tercera relación, la que multiplica. Fíjese, el concepto que dice, los que multiplicas son consejeros que te transfieren sabiduría. No son porristas. No es porrista como la primer persona. No es la que siempre te dice, yeah, yeah, alabío, alabao, alabim, bomba. Y luego le das tu nombre, ¿verdad? Ra, ra, yeah, ya la hice. No, el porrista dice, muy bien, está bien, ya, siéntate. No te va a hacer tanto relajo, hombre, no te va a hacer tanto así como tu amigo, el que te hace sentir bien, el que te suma, ¿verdad? Pero dice, ok, ya tienes, gracias, ya la hiciste en eso, ahora vamos a la otra debilidad. Ay, Dios mío. Es incómodo. Es incómodo. Pero nos llevan de gloria en gloria. ¿Se acuerdan de, creo que es Efesios el que dice que Dios constituyó apóstoles, profetas, maestros, evangelistas y pastores para que al final la iglesia sea llevada a la estatura del varón perfecto? Entonces necesitamos, es necesaria, es fundamental esa tercera relación en nuestra vida. ¿Sabes por qué? Porque si tenemos el que nos suma, pues cuando la riegues, cuando te equivoques, vas a llamar a esa persona y si es tu mamá que te va a amar incondicional, pues ¿qué te va a decir? Ay, mi hijito, ay, mi hijita, ya la regaste, ya ni modo, ahora cómo te ayudo. ¿Verdad? Ok, ¿le llamas al que te divide? Hombre, eres un bruto, no te dije. No, ya la regaste otra vez, ya, conmigo ni cuentes, ni me hables, ya. Pero si vamos con el que los multiplica, bien, Pastor Ana nos ha dicho, así pecares, así hicieras lo peor, su amor nunca se apartará de nosotros. ¿Y por qué ese amor? ¿Y por qué nos dice eso? ¿Por qué tiene el amor de Cristo? Ese amor es el que nunca nos va a dejar. El Señor nunca se va a dar por vencido con nosotros. Él siempre va a decir, yo te hice, yo sé cómo estás hecho, yo sé el molde que tienes, tú tienes un montón de debilidades, pero yo te hice, yo sé cómo pulirlas y que seas lo mejor que tú, que tú eres. Y tener éxito. Fíjese, los que dividen la cuarta relación, estos son los que dividen. esto sí de a tiro, a veces pensamos que no los hay, sí los hay. Fíjese, los que le dicen, te presionan para abandonar tu sueño, te presionan para abandonar tu sueño. Y así olímpicamente, descaradamente, te dicen, o ella, o yo, o tu profesión, o yo, o tu negocio, o yo, o la iglesia, o yo. Así, digo yo, descaradamente, o conchudamente, olímpicamente, como pastor lo puso muy sofisticado en el libro, ¿verdad? Olímpicamente, te dicen, o eso, o yo. Ya, dices, tú me pusieron contra la espada y la pared, ¿ahora qué hago? ¿o tus sueños, o yo? No quieren escuchar tus metas. Cuando empiezas a hablar de tus sueños, te dicen, ah, ya vas a empezar otra vez. ¿Para qué lo empiezas si ni lo terminas? Si tú ni sabes, tú ni puedes, tú no eres capaz. ¿Cómo se te ocurre competir con aquel? ¿Cómo se te ocurre competir con aquella? ¿Cómo quieres poner un negocio si mira, todos están quebrando? Y ya, te teponchan, pues, te desaniman, que tú no puedes. Y no es así. No es así. Simplemente no quieren verte feliz. Entonces dice el pastor, si tú eres águila, cuidado con las gallinas y vuela alto. Y de esas personas, cuídate. Cuídate de esas personas que te dividen, que en lugar de animarte, en lugar de decirte, yo creo en ti, tú puedes, tú puedes. Siempre queremos escuchar que alguien nos diga, yo creo en ti. Porque a veces ni nosotros creemos en nosotros mismos. ¿O no? ¿A poco no les ha pasado que, ay, a veces yo me cacho en esa solita? Que me dicen, yo creo en ti. ¿A poco sí? Y a veces digo, es que ni yo creo en mí. ¿Verdad que sí puedo? Ya estoy yo a la otra, me uno con ella, ¿verdad? Para echarme porras. Si podemos, ¿verdad? Si tú habla ahí enfrente. Ay, no, pero es que si yo voy, ya la gente no va y quieren ver a pastor. No, tú échale ganas. ay, ok. Entonces, gracias por esos forristos. pero iglesia, espero haber dado mi punto a entenderse y que estas relaciones son divinas. No todas. Las que te suman, sí. Las que te multiplican. Los que te restan, no. Ni los que te dividen. Porque si no te das cuenta, iglesia, cada quien tiene un potencial, cada quien. Ten cuidado, por favor, ten cuidado. Y si quieres que te lo diga cada vez que te vea, yo soy la porrista número uno. Ten cuidado en tener a una persona que cuando tú empiezas a volar, empiezas a imaginar y con sus palabras te baja, yo veo a esas personas como que tú ya vas volando como tú, pero con una persona es una habilidad para volar, para flotar. Y hay personas que te dicen, ya te dan desánimo, haz de cuenta que te agarran tus pies y llegas hasta ese límite. Y después te cansas. Porque nuestro diseño es volar como las águilas. Alto. Alto. Y a veces queremos andar como la mayoría, pues con las amistades, con las relaciones que nos hagan sentir bien porque nos sentimos solas, nos conformamos con cualquier mona, diría Estelita, ¿verdad? Con cualquier mona, pues porque no tenemos con quién hablar, pues aunque sea con esto me voy a comer. Esta me habla, pues no tiene nada más que hacer, pues aunque sea con ella platico para desahogarme, para pasar la tarde. No tengo qué hacer, con esto me voy a su casa a ver la novela, pues no hay nada más que hacer. tengamos cuidado. Júntate, yo te animaría, júntate con aquellos que se van soñando, que se van pensando en qué van a hacer algo nuevo. Esas son águilas, gente emprendedora, no gallinas que nunca miran para arriba, nunca aspiran a hacer nada. Solo la rutina, la rutina, la rutina. Esa rutina te va a estresar, deprimir, solo te va a enfermar y nunca de los nunca vas a tener el éxito a lo que fuiste diseñado o diseñada. Yo te urgiría a que le preguntes a Dios, Señor, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Qué quieres que haga? Y a lo mejor no te lo dice ella mañana, pero va a empezar a enviarte relaciones divinas. Dígame usted si Jackie no ha descubierto que Amanda es una relación divina. Amanda tiene unos años con su empresa, Jackie la acaba de abrir, Jackie ya tiene los secretos de Amanda. ¿Usted cree que Jackie rápido no va a subir? ¡Claro! Porque Amanda le está dando todos los secretos. Entonces, cuando nos juntamos con gente que te multiplica, te va a transferir su sabiduría. Lo que a ellos les tardó en todos los años de universidad, en todos los años de sus negocios, a ti te lo va a dar en minutos. ¡En minutos! ¡Wow! Por eso son relaciones divinas. Son puestas por Dios. Para que ya no andemos nosotros, los que no fuimos a la universidad, no andemos con complejos. Ahora, ustedes jóvenes no tienen excusa, ¿eh? Ustedes sí se van a la universidad, van a ir, se van a capacitar, van a ir y obtener ideas. Para después, cuando ustedes empiecen a trabajar, los pongan por obra y van a ser más exitosos que nadie más. Porque la diferencia es quién está en ustedes. Esa es la diferencia. Y que ustedes ya saben que Dios les habla en su mente, en su imaginación. Lo que ustedes van a hacer, los problemas que van a resolver, nadie más los va a resolver. Y les van a pagar por eso. ¿A poco no quieren dinero? Pues claro, y muchos. Claro que sí, para resolver problemas y para dar aquel que necesita. Y en cuanto tú des al que necesita, Dios te va a dar mucho más. No vayas a pensar, es que si lo doy me voy a quedar con poquito. No, no pienses en eso. Dios te va a dar mucho más. Sí, sí, así es. Yo veo a los chiquitos, a los niños, a las niñas y yo los veo grandes empresarios, los veo personas tan exitosas porque todo el conocimiento que están recibiendo es mucho. No les queda otra más que el éxito. Y así alguno sufra por algún espejismo y que ahí me voy a ir y ahí voy a ir acá un ratito y que irme de la iglesia. No, hombre, vas a regresar. Vas a regresar, eres marcado. Ya vas a saber lo que el Señor te ha prometido y el Señor nos habla. El Señor nos habla y nos trae. Ya me emocioné, iglesia, pero ya debo callarme. No, está muy bien. entonces, les repito, espero el ejemplo, el testimonio les haya servido. Mi punto es que seamos sensibles a la voz de Dios y de estas cuatro relaciones la más importante es la que nos multiplica y que toda persona que quiere tener éxito es fundamental, es fundamental. Entonces, cuando ustedes le digan, hay una reunión con pastor, me da miedo estar cerca de ella. No, no le dé miedo, no le dé miedo, acérquese. Si usted se acerca a la persona y que a usted le va a multiplicar, no tiene otra más que tener éxito. No hay otra, pero bueno, es nuestra responsabilidad, iglesia, relacionarnos. Es nuestra responsabilidad. Y aquí, ¿sabe qué? A mí me da coraje porque digo, ay, señor, ¿y qué hacemos con los complejos? De que apenas vemos a alguien trajeado, vemos a alguien muy elegante, ya se intimida a uno y cómo lo saludo y cómo le digo y a veces digo una cosa y digo otra y nomás, ay, ja, yo ya mejor me quedo. Pero no, empiece con poquito. Empiece con lo que sea. Usted siempre muestre quién es, hijo, hija del rey. Y siempre aunque sea salude y si no sabe mucho inglés, aunque sea dígale, hi, how you doing? Y ya. El otro día, bueno, y discúlpame, pues es que tengo a Jackie aquí que tiene la cara así que me brilla, ya que el otro día estaba contándonos que uno de los lugares que ella limpia. Parece que el dueño es el del Pepsi Center, ¿no Jackie? Y es cristiano. Y pues, ¿usted cree que no tiene dinero ese señor? Entonces, imagínese, pero Jackie sabe qué me gusta de ella, no se intimida. Él le dice, es que me gusta estar contigo, es que me gusta aunque sea estar cerca. Y Jackie nomás lo ve como que ya esté. Pero el otro no cree que le anda coqueteando, sino que le dice, me gusta tu compañía, me gusta tu presencia. ¿Por qué? Por lo que ella tiene, pues, al señor. No es de esas trabajadoras que van con cara de limón, que hoy no me siento bien, no voy a saludar. Que acá voy a limpiar un trabajo tan insignificante. No, ella lo hace con tanto gusto que el señor, le gusta platicar con ella, le quita el tiempo a Jackie, pero pues Jackie dice, bueno, ni modo, es el jefe. Se pone a platicar con ella, ¿verdad? Y aquí. Exacto. Entonces digo, Dios mío, ayúdanos, ayúdanos que tu palabra cada día nos haga más libres. La creamos. ¿Cuándo vamos a decidir creerla? Cuando la creamos, se nos van a ir los complejos. Pero mientras no la creamos, ni modo pues, vamos a andar con las plumas de gallina. Cuando nos han puesto plumas de águila, de volar, y volar. También Erika, me dice Florencia, cada vez le da más miedo perderla, porque donde ella va, siempre ahí tiene gracia. ¿Por qué? La actitud con la que andamos dice mucho quiénes somos allá afuera. Y yo sé que a veces tenemos días que ni nosotros nos queremos ver en el espejo. Yo sé. Pero ¿sabe qué? La gente allá afuera no tiene la culpa. Pues sí, disculpe que se lo diga así. En una de esas le van a decir ¿y no que eres cristiano? Ah, una bofeta nos van a dar con guante blanco. Un día vamos muy contentos, ¿verdad? Y somos cristianos y el otro día no hablamos. ¿Y no que eres cristiana? ¿Y no que los cristianos siempre andan felices? Sí, joder, ya nos obligan, ¿verdad? Como dice Pastor Ana, como en Four Seasons, píntate la sonrisa. Ni modo. Bueno, ya ven, ya me iba a callar y no, no me callo. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estas relaciones a las que tú nos estás invitando a tener. Decidimos, Señor, aunque no es fácil, el relacionarnos porque sabemos que es para nuestro beneficio porque es una puerta que se abre. Gracias, Padre, por la relación la que nos multiplica. Gracias por nuestra, Pastor. Gracias, Señor, porque te lo hace sensible a como tú nos ves. Ayúdanos, Padre, a ser obedientes. Ayúdanos a confiar que eres tú hablándonos y que tú eres el que nos vas a llevar de gloria en gloria, Padre. Ayúdanos, Señor, a ya no ser ofendidos, a ya no ofendernos cuando nos digan nuestras verdades, sino aceptarlas y corregirnos, Padre, sabiendo, perdón, que tú eres el que nos fortalece y nos alienta y nos lleva de gloria en gloria, Señor. Gracias por esas personas que tú has puesto a nuestro alrededor que nos animan, que son nuestras porristas, que nos alientan. Gracias por cada uno de ellas. Gracias. Gracias, Padre. Y ayúdanos, Padre, a ser sabios y a eliminar poco a poco a las personas que nos restan. Que si ellos no se hacen como nosotros, nosotros no nos hagamos como ellos. para que no nos hagan dudar de tu palabra. Ayúdanos, Padre, y confiamos que así será. Confiamos que así será, Señor. Gracias por las personas que has puesto a nuestro alrededor de bendición. Gracias por cada uno de ellos. Ayúdanos, Señora, a celebrarles, a bendecirles, a agradecerles por estar en nuestra vida, por amarnos tal y como somos. gracias, Padre. Gracias en el nombre de Jesús. Y ahora, mi Dios, vamos a darte nuestras ofrendas y diezmos, Señor, con un corazón alegre, con un corazón agradecido. Decidimos venir a ti no con manos vacías, sino con agradecimiento, Señor, creyendo que tú multiplicarás en gran manera, Señor, nuestras finanzas, negocios, empresas, trabajos, confiando en que tú eres fiel, Señor, y nada nos falta. En el nombre de Jesús, pueden pasar, iglesia. Gracias. 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 Iglesia, le damos un aplauso a las ofrendas y diezmos. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios nunca nos deja. A veces pensamos que ya nos dejó y nos sorprende. ah, ya ves, siempre nos sorprende y siempre nos da mucho más de lo que necesitamos. Iglesia, aquí estamos poniendo el anuncio nuevamente de la sabiduría telefónica los miércoles a las seis y treinta. Estos son los números y claves si los quieren apuntar. Jackie va a estar también apuntando a aquellas personas que faltan de dar su número de celular para que les manden recordatorios cuando ya mero va a ser la charla, la conferencia de sabiduría. También ya Pastor va a empezar a mandar textos con, por decir, una inspiración de parte de Dios, un versículo de aliento. Eso también nos va a ayudar. Entonces, si usted gusta, si usted quiere que le tomen en cuenta y le manden esa información, por favor, puede venir al final del servicio con Jackie. Jackie, alza tu mano, mija. Ahí es Jackie. Ya casi la mayoría lo tienen, pero todo el mundo quiero seguir diciendo porque va a regresar el hermano Arturo, va a decir, ¿y luego dónde están los números? Yo le voy a decir, pues yo les dije, pero ni modo de quitárselos, ¿verdad? No, ustedes anímense, iglesia, anímense, no es para molestarles, simplemente nada más se les va a mandar un texto recordándole en media hora hasta la charla o en cinco minutos para que usted si tiene tiempo la escuche. ¿Ok? Y así en español, en inglés y pues cuando el Señor le dé a pastor algún versículo, alguna frase de aliento, usted también la puede recibir. ¿Cómo sabe si en ese momento está en un aprieto, dice, ay, Señor, háblame y va a recibir ese texto, va a decir, ay, ya ve. Entonces, le animo a que lo haga, iglesia. ¿Nos ponemos de pie, iglesia? Estamos bien a gusto, ¿verdad? Nos ponemos de pie para quedar despedidos, les recuerdo otra vez, pasé la voz y el domingo está pastor de regreso. Vamos a estar de fiesta y pues bueno, el cumpleaños de ella fue ayer entonces vamos a estar celebrando. Entonces, el domingo ahí nos pegan todos como chicles y vamos a celebrar el cumpleaños de nuestra pastor. Bueno, ella ni sabe, ¿verdad? Pero ahorita ya lo dije. Bueno, ya, ya, no es secreto. Iglesia, que el Señor te bendiga y te guarde, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, Dios tenga de ti misericordia y ponga en tu corazón mucha paz. Que el Señor te guarde y el maligno no te toque. Y mañana mirarás maravillas en el nombre de Jesús. Amén. Gracias iglesia por haber venido por su apoyo. Vayan a ir.